Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué importancia tiene el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es uno de los más importantes del Antiguo Testamento porque su enfoque radica en la sabiduría práctica. Es también uno de los libros poéticos, del canon poético del Antiguo Testamento. Está compuesto de proverbios cortos, de máximas y reflexiones. Muchos de ellos atribuidos a Salomón, pero también los hay de otros sabios. Del capítulo 1 al 9 habla de la sabiduría y el temor de Dios. El prólogo establece su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Enseñar sabiduría, justicia y prudencia. Y el autor enfatiza que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Vamos a ver qué dice el capítulo 1, 7 dice. Y cito, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos que este es el propósito de este libro, donde la sabiduría contrasta con la necedad. Y ahí podemos entonces aprender. El capítulo 6, del 16 al 19, plantea que hay siete cosas que Dios aborrece, que la séptima es la más aborrecible de todas. Entonces dice, número 1, ojos activos, es decir, la arrogancia. Número 2, lengua mentirosa, es decir, el engaño. Número 3, manos que derraman sangre inocente, es decir, la violencia y la injusticia. Número 4, corazón que maquina pensamientos iniquos, las intenciones malvadas. Número 5, pies presurosos para correr al mar, el entusiasmo por hacer el mal, por ver el daño en el otro. Número 6, testigos falsos, falsas acusaciones, calumnias. Y el número 7 es lo más detestable de todo. Dice, el que siembra discordia entre hermanos, el que provoca divisiones y conflictos. Que lo peor de todo es todo lo que divide intencionalmente a la familia de Dios. Capítulo 10, 4, cito. La mano negligente empobrece, pero la mano negligente enriquece. La pereza se describe repetidamente como un camino hacia la ruina. Ok, entonces no, por eso Jesús dijo, es bueno que cada uno tenga un oficio. Proverbio 12, 16 dice, y cito. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente disimula la ofensa. Si destaca el autocontrol y la paciencia como característica de los sabios. En contraste con los necios que reaccionan impulsivamente. Otro tema que trata es el poder de las palabras. Dice, y cito, 15.1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. El uso correcto de las palabras es fundamental en una buena comunicación. Poder mantener la paz y evitar el conflicto. Para vencer el orgullo y creerse mejor. Dice, proverbio 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la actividad de espíritu. Dice, se advierte contra el orgullo que precede a la ruina. El tema de la humildad y el reconocimiento de nuestras limitaciones es central en los proveedos. El capítulo 12, digo, el capítulo 22, versículo 6. Dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto resalta la importancia de educar a los hijos desde el hogar. El capítulo 22 en adelante se muestra proverbios de otros sabios recopilados por los hombres como Ezequías, Agur y Lemuel. Unos, un mosquito por aquí. Dice, unos enseñan que Dios despojará el alma de aquellos que despojan a otros. Que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como ciudad derribada. Otro proverbio dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. El corazón de su marido estará en ella confiado y no carecerá de ganancia. Si el oye a la mujer sabia y trabajadora, sobreallando el valor de la familia y su lugar en la sociedad. Capítulo 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y resume el libro y quiere decir, sigue la voluntad del padre y no la de tu naturaleza egoica. Es decir, tener presente en todo lo que uno haga y tener presente al espíritu. No seguir la naturaleza egoica, no seguir al ego, no seguir al espíritu y hacer su voluntad. Y entonces de esta forma todo va a salir bien. Otro consejo y con este término le advierte a los hombres, aunque hoy en día habría que advertirle también a las mujeres. Tanto a los hombres como a las mujeres. Proverbios 5, digo capítulo 5, versículo 15, 18. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud y en su amor recréate siempre, porque con la ajena andará ciego. Entonces ahora también tenemos que decir a la mujer, alégrate con el hombre de tu juventud y en su amor recréate siempre, porque con el ajeno andará ciego. ¿Por qué? Porque hoy en día ya, eso ha existido siempre, el adulterio, la infidelidad, ha existido siempre tanto de uno como el otro. Pero en los últimos tiempos hemos podido ver que ya no hay casi ninguna diferencia, que los dos cometen adulterio. Bueno, los espero en el próximo video.